Estamos esperando que el regreso del fiscal, entiendo yo que se ha logrado avanzar positivamente con la última pericia, vamos a ver cuál es el resultado de la misma, la familia está absolutamente esperanzada de que pueda haber algún avance, ya que llevamos más de 100 días y todavía no tenemos pasos firmes respecto de la investigación. Así que, por otro lado, Fernando, el hermano de la familia, ha pretendido constituirse en el día de hoy como querellante particular, en la denuncia por encubrimiento que efectuara días pasados y pedir a una serie de medidas, así que vamos a ver cuál es el avance de esa denuncia. Bueno, la semana pasada, con la visita de los gobernadores del Norte Grande, la familia intentó llegar, dar a conocer su reclamo, no pudo hacerlo. ¿Cuál es la sensación que les queda a ellos? Bueno, la verdad que ha sido una sorpresa la intención de la familia de mostrar un poco agraviados por el hecho que se haya efectuado dentro del predio de Udgra, esta convocatoria, habiendo ocurrido el fallecimiento de su padre hace poco tiempo, y a la fecha no tener avances mínimos en la investigación, la verdad que la familia está bastante ofuscada en esos términos, así que esperamos que estos días esta situación evolucione y cambie, y que le puedan dar alguna respuesta a los miembros de la familia que todavía buscan saber quién asesinó a su padre.